Muy buenas tardes, bienvenidos al canal 2, el canal de la gente. Tengo una invitada especialísima hoy y vamos a disfrutar mucho con ella. Es una persona que escudriña precisamente el interior de cada uno de nosotros, nos analiza mientras va conversando con nosotros, total. Es un peligro de mujer encantadora. Doña Marta Vargas, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí. ¿Feliz? Bueno, ya es un halago. Claro. ¿Y por qué está feliz de estar aquí? Estoy feliz de estar aquí viva hoy y poder compartir esto. De estar viva. De estar aquí viva. De estar aquí viva. Que no es lo mismo que estar feliz de estar viva y aquí. Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Bueno, yo no quiero entrar en disquisiciones semánticas, pero yo creo que la invité porque me interesa escudriñar sobre lo que usted estudió y se capacitó. Ok. ¿En qué consistió, digamos, la preparación suya y qué intenciones tenía al tratar de entrometerse o más, interiorizar en los demás lo que usted quería saber, sacar de ellos? ¿Qué la movió a ella? No me movió saber de los demás, me movió encontrarme a mí, entrar en mi subconsciente y descubrir que la paz que busqué muchos años afuera no estaba afuera. ¿Qué es el subconsciente? ¿Qué es el subconsciente? Bonito esa pregunta, sí. Yo creo que entre más conscientes nos hacemos, más regresamos a la inocencia. ¿Pero si alguien es inocente no sabe lo que hace? No necesariamente. Es lo que dice. Depende de las definiciones. Es la formación, sobre todo religiosa, que uno ha tenido. Sí, pero pues si le damos un concepto más amplio, más allá de la religión. O sea, entre menos conozca uno, más aprende de la otra persona. Yo creo que se trata más bien como de desaprender lo que aprendimos. Bueno, y en ese juego de palabras, ¿qué descubre usted? ¿Se siente bien a sí misma? Sí, yo pasé de vivir una vida en la que siempre fui muy bendecida, pero tenía muchas complejidades en mi vida, como la de todos. Muchos retos, dificultades, problemas. Y el cambio del enfoque fue dejar de buscar afuera, que las cosas se resolvieran afuera, de darme cuenta que necesitaba mirar en mi subconsciente qué era lo que generaba lo que veía afuera. ¿Dónde tenemos el subconsciente nosotros? La mente es una, una sola mente, y es energía. Y va más allá del cerebro, porque el cerebro es físico. La mente está en todo nuestro sistema. Si alguien está acongojado, si alguien está con algunos disturbios mentales, ¿esa persona está en capacidad como de decidir qué es lo que debe hacer de acuerdo a una mente que está toda gris? Sí. La mente consciente es la parte de nosotros que elige qué quiere, pero no nos enseñaron eso. Nos enseñaron a que la vida es así, y así me tocó, y de malas, y la mayoría de la gente vive así. Pero cuando hay una partecita sabia nuestra que dice, debe haber una mejor manera de vivir, nos va dando empujoncitos hasta que encontramos caminos. Y hay muchos caminos de elegir cómo vivir mejor. ¿Y qué le marca? ¿Qué aparatico tiene que usar uno para elegir cómo vivir mejor? Yo diría que es como escuchar la vocecita sabia que todo el tiempo está hablando, solo que no ponemos atención. ¿Dónde la tenemos? Habla de muchas maneras, ¿no? Porque decir que no le prestamos atención a alguien que nos está rectificando la actitud. No, no ponemos atención porque somos desatentos con la vida. La vida va como en una inercia, ¿cierto? Y aprendimos, ah, es que mi familia es así, los caleños somos así, los colombianos somos de tal manera, los latinos somos de tal manera. Y estamos empujados por ese colectivo. Bueno, pues nos encuadran en áreas. Pero ¿quién tiene el derecho de encuadrarnos si cada uno es dueño de sí mismo? Pero no sabemos eso. La mayoría de la gente no sabe que es dueña de sí misma. ¿Qué hay que hacer para conocerse a sí mismo? Yo pensaría que lo primero es como parar un poco y decir, yo quiero ser, yo quiero vivir diferente. Yo quiero encontrar una manera de vivir más en paz. ¿En paz con uno mismo? Con uno mismo y con la vida. Con los demás. Sí. ¿Y qué es vivir con la paz interior? Yo creo que para mí, porque todas estas respuestas vienen de lo que es para mí, mi verdad, no es la verdad. Yo creo que hay ocho mil millones de verdades. Ah, usted tiene su verdad. Tengo mi verdad. Que no necesariamente coincide con la verdad de otros. Correcto. Y entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdad verdadera? La que a cada uno le traiga paz y genere paz en el entorno. Bueno, pero ¿sabe una cosa? Que la paz también debe tener ribetes de diferencias. Sí, tiene matices. Porque una cosa es la paz interior, otra cosa es la paz que nos da el entorno, otra cosa es la paz que nos transmite alguien, las compañías, otra cosa es la paz que nos permite vivir de una manera holgada, que hay muchos que tienen aspiraciones. En fin, la paz. Pero toda esa paz es percibida igual adentro, independiente de dónde, del origen. No, yo no le voy a discutir eso porque yo no manejo ese tema, simplemente lo pregunto para aprender. Sí, lo por eso digo. Pero si a alguien le digo o le pregunto, usted está con, vive en paz. Sí, claro, no me falta nada, tranquilo, no me duele nada, etcétera, etcétera. ¿Qué es o cuál es, Marta, el concepto de paz que usted maneja? Mi concepto de paz es como poder mirar la vida, saber que tengo hoy en día muchos momentos de mucha tranquilidad, sí, como de la vida va súper bonito y me encanta, a mí me encanta mi vida. Y también tener la claridad que hay momentos donde la vida me va a retar, donde va a haber adversidades, diferencias de opinión, barreras, un bache, algo que te sorprende y que yo pueda tener el recurso interno para decir. Para superarlo. Sí, aquí hay un reto, tengo la resiliencia, la capacidad de resiliencia para crecer con el reto. Marta, los retos siempre los va a tener uno como ser humano. Siempre. Y empieza a valorar cosas que al menos no se le daba importancia. Pero el primer reto es tener una buena salud para poder decir yo gozo de una paz interior. ¿La enfermedad se supera con alguna paz interior? Pues yo en lo que hago conozco muchas personas que tienen condiciones que la medicina llama enfermedades. Físicas, limitadas. Limitadas. Que viven muy en paz con ellos. ¿Viven qué? En paz. Viven en paz. O sea, saben llevarla, conllevarla. Sí, y la aceptaron y encontraron cuál era el mensaje detrás de esa condición. ¿Cómo puede un hombre enfermo, con una enfermedad dolorosa e incurable, cómo puede sentirse bien? Puede que haya dolor, ¿cierto? El cuerpo humano va a sentir dolor y va a sentir malestar. ¿Y alguien con dolor se puede sentir bien? Pero la percepción de la mente se puede modificar frente a ese dolor. Explíquelo. Cuando. Si a alguien le duele algo, si a alguien le duele algo, usted le puede decir, mompa, eso le duele, pero usted no le siente mal. No, yo no le voy a decir eso porque no me corresponde. Bueno, entonces. Mi parte es invitar a una persona a decirle, venga, vamos a hacer un proceso. ¿De? De Psyche-E, que es un proceso de reprogramación de la mente subconsciente, para que la percepción que tiene del dolor, de la enfermedad, del malestar, se pueda modificar. Se pueda modificar, porque es que eso lo que causa es estrés a nivel subconsciente, ansiedad, nos da mucha ansiedad el creer que es que hasta que esto se resuelva yo voy a vivir en paz. Nuestra propuesta es cambiamos el enfoque, dejemos de esperar el resultado, viva el momento, viva el proceso desde una paz subconsciente. No desde el, yo tengo que vivir en paz, tengo que vivir en paz, tengo que vivir en paz. Yo hice mucho de eso, la repetición, la afirmación, la visualización, la mente positiva. Yo jugué golf, a mí me enseñaron eso. Pero este es un proceso muy bello, muy simple, donde vamos a realmente a reprogramar lo que nos enseñaron, el condicionamiento del sufrimiento. ¿Quién le enseñó eso? Esto lo aprendí en Estados Unidos con un señor que se llama Rob Williams. ¿Y eso qué viene a significar? ¿Que una persona puede superar todos los obstáculos que se encuentra en la vida? ¿Y si no a superarlos, al menos a aceptarlos y enfrentarlos? Exacto. Porque prometerle a alguien, no mira, vamos a hacer esto, vamos a reprogramar la mente y ya mañana no tienes problemas. Eso no es real. Vamos a reprogramar la mente para que cambies la percepción que tienes de la situación. Una persona que viene y me dice, es que no me soporto el dolor, o no me soporto a la pareja, o no me soporto que mi jefe me critica. ¿Sí? Y quiero que el otro cambie, quiero que la pareja cambie, quiero que el jefe cambie, quiero que se me quite la enfermedad. O sea, quiere que cambien los demás, pero no él. Exacto. Pero no nos damos cuenta que el cambio tiene que ser acá, que la paz que estamos, cuando fuera, no se va a dar afuera hasta que yo me haga cargo de mi proceso de paz. A usted la voy a nombrar como asesora para que le diga al presidente Petro que si quiere la paz total, que le diga a todos los colombianos que la paz comienza por la paz interior de cada colombiano. Bueno. Y si sumamos eso, ahí sí vamos a encontrar la paz total. Claro, exacto. Gandhi dice, sé la paz que estás buscando afuera. Esa es una cita muy bella. Pues claro que es una cita muy bella. Y es que sin paz interior no habrá paz nunca. Nunca. Es como la novia aquella que le dice, vea, ese es un buen partido. Pero si esa bendita novia no tiene amor ni con ella misma, qué buen partido le va a ofrecer a la otra persona. No puede pasar. Eso lo tenemos claro, Marta. Pero, hay un pero en donde usted como ser humano se tiene que preguntar si vino al mundo predestinada para tal o cual fin. ¿Se ha hecho esa pregunta? Sí, me hice esa pregunta muchas veces. Tuve muchas respuestas diferentes a través de la vida. Usted misma la fue obteniendo la respuesta. ¿Qué respuesta obtuvo? Tuve unas respuestas cuando estaba más joven y quería salvar al mundo. Entonces, mi propósito era salvar el mundo. Y luego me di cuenta que son 8 mil millones de seres y que realmente no se salva allá afuera. Que había que darle la vuelta. Y de la que me tenía que hacer cargo era yo. Entonces, eso hago. Me hago cargo de mí todos los días. Y hoy en día cuando me preguntan ¿y cuál es su propósito? Pues yo creo que el único propósito que tenemos como seres humanos es vivir. Que tiene usted en primer lugar. Sí, que tengo yo. Lo está pluralizando todo. Sí, pero pues cuando... Porque si ahora viniera otra persona y nos dijera ¿cuál es el sentido de la vida entre ustedes dos? Somos dos mundos opuestos. Dos mundos opuestos. Yo daría mi opinión, que es lo que estoy dando. Da su opinión. Pero aquí es donde yo pregunto. Su opinión hasta dónde... No sé si quiere establecer un porcentaje. ¿Hasta dónde encaja con la realidad de lo que es uno como ser humano? Pues encaja hasta donde para mí es verdad y real. Para mí. ¿En qué momento usted puede considerar que lo que está pensando es equivocado? Cuando la vida misma me muestra evidencias que por ahí no... Necesita constancia de que... Situaciones, experiencias. Claro. Muéstrame de que estoy fallando. Aquí está su evidencia. La vida no muestra. A veces no estamos atentos. Quizás voy a rayar el atrevimiento, pero con la anuencia suya. Tengo entendido, o más bien, en vez de adentrarnos en esos temas tan complejos, defíname usted lo que es el amor. El amor es la frecuencia vibratoria más alta que existe. Es el origen de todo. ¿Es la qué? La frecuencia vibratoria más alta. ¿La frecuencia? Sí. Todo es frecuencia. Sí, sí, de acuerdo. ¿Frecuencia qué? Vibratoria. Esa... El más alto nivel. Es el origen de todo. ¿Frecuencia vibratoria qué significa? Cuando yo veo esta mesa, ¿cierto? Y, ah, mira, es sólida. Realmente no es sólida. Es que tiene una frecuencia vibratoria más bajita que la que tiene el aire que no lo puedo ver. Que tiene una frecuencia más alta. ¿Y qué tiene que ver la vibración en esto? Es como ondas, ¿cierto? Desde la energía, todo es energía, la energía se mueve en ondas. ¿Qué tan alto se mueve? ¿Qué tan alto vibra? ¿O qué tan bajito vibra? El miedo, por ejemplo, es una frecuencia vibratoria muy bajita. Bueno, pero a ver, la energía desde el punto de vista físico es otra cosa. Desde la física cuántica es otra cosa. Energía dinámica, energía cinética, mil clases de energía. Mil clases de energía. ¿Qué clase de energía tiene usted? Ay, una bellísima. ¿Linda? Sí. ¿La puede transmitir? Yo creo que se siente... ¿Cómo para aprenderla? Lo que yo enseño hace que cada persona encuentre una mejor energía dentro de sí misma. Bueno, enséñenos algo, regálanos un minuto de cómo comienza esa transformación. Pues no lo puedo enseñar aquí. Yo llego como paciente. Sí, no lo puedo enseñar aquí porque es algo que tomas tres días. No, no, pero sí nos puede orientar, sí nos puede guiar cómo actúa. Sí, yo pienso que lo que yo hoy podría aportarle a quienes nos están escuchando es que... Y viendo. Y viendo. Es que se den la oportunidad de mirarse con más dulzura, con más compasión. ¿Mirar hacia adentro? Mirar hacia adentro y decir, esto que yo soy está bien. Yo valgo, yo valgo, yo valgo. Yo valgo solo por existir, no me tengo que ganar el derecho a existir, no me tengo que ganar el derecho a comer, a tener comida en la mesa. Valemos solo porque vinimos al mundo, por ser humanos, eso es precioso. Pero hay mucho pobre diablo que vino al mundo y yo no creo que valga un peso. Vale, es un ser. ¿Cómo puede valer un miserable, asesino, pedófilo, cretino? No sigo con los adjetivos, pero hay gente que para mí no valen absolutamente nada. Sí. Y cabe para usted, usted le encuentra su encanto a eso. Ya regresamos con Arabescos. Águila Roja Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Arabescos. Encuentro que es un ser humano que ha tenido unas circunstancias distintas a las mías. O sea, justifica de que haya gente mala, quizá porque no haya tenido suerte para librarse de esa maldad. Más que eso es porque es parte de esta experiencia humana y de lo que estamos aprendiendo todos en el colectivo. Le pregunté qué era el amor, pero no me lo ha contestado. Me dice vibra, energía. El amor es el origen de todo, de todo. Incluso del ser que hace todas esas cosas. ¿Usted se ha enamorado dos veces, se ha casado dos veces? No, me he casado dos veces. Pero no se ha enamorado dos veces. O sea, que uno se puede casar sin enamorarse. No, necesariamente. No, pues digo yo. No puede, pero no fue mi caso. Y si usted lleva dos matrimonios y disfruta de decirlo, yo me he casado dos veces y las dos veces me he separado. Y las dos veces los amé muchísimo y me amaron muchísimo. ¿Y espera una tercera oportunidad? De matrimonio no sé, pero yo he amado y he sido amada y es muy bello. Es que no necesariamente tiene que registrarlo. No. Amar nuevamente. Sí, pero el amor más importante es el que ahora tengo conmigo misma. ¿Qué tiene que hacer el hombre para cautivar a esta mujer? Nada. ¿No tiene que hacer nada? Nada. Porque no depende de él. Ah, depende de usted. Sí. ¿Y cómo lo descubre él? ¿No le presta atención y chao? Con curiosidad. Y hasta luego y ya, y terminamos aquí. Yo creo que uno se encuentra con ese otro en circunstancias muy sorprendentes y nos dejamos sorprender por la curiosidad y vemos qué va pasando. ¿Qué es lo que a usted le sorprende en grado sumo? Ah, me sorprende la curiosidad humana. Todos somos curiosos por naturaleza. Pero no todo el mundo lo ejecuta. No, no se trata de eso, pero curiosidad, el que no sea curioso no está vivo. Hay muchísimas personas con las que yo converso porque me preguntan, bueno, yo debería ir y hacer lo que usted hace. Yo no lo sé. O mírelo, siéntalo y tenga la curiosidad de elegir. Bueno, pero explíqueme, ¿qué es hacer lo que usted hace? Es que usted me dice, la gente me responde así, yo quiero hacer lo que usted hace. ¿Qué es lo que usted hace? Enseñarles a reprogramar la mente subconsciente. Eso suena bien en cuanto a literatura. Sí. Tiene que estar deprimida la persona, tiene que estar emproblemada la persona. Alguien que viva aparentemente normal, ¿tiene que acudir a usted para qué? No tienen que, pero cada persona dice, yo quisiera, vamos a suponer a alguien a que le va muy bien en la vida. Dice, ok, qué bueno esto y quiero ser más espiritual o quiero aportarle a otras personas. Si le va bien en la vida, no buscas, si se siente bien, no va a buscar a nadie más. No es cierto. Llega mucha gente a mis talleres que está muy bien y quiere servir a otros. Ah, eso es otra cosa, servir a otros. Y para servir a otros hay que servirse primero a uno. Totalmente, en eso estamos de acuerdo. Fíjense que ya nos estamos poniendo... Ya nos vamos entendiendo. Entendiendo no tanto, pero poniendo de acuerdo en ciertos tópicos, sí. Muy bien. Porque servir, el que viene al mundo a servir, ese es un buen suelo humano. Vino al mundo cumpliendo una ley de vida. Uno no puede llegar al mundo a ser tan egoísta y decir, yo y solo yo y los demás que se frieguen. Servirse. Y eso, aquí sí que cobra importancia a su imagen y su persona. Le aseguro que si la gente que va a venir a ese evento programado que llaman COP16, que dicen que son más o menos 12.000, calculan en eso, 12.000 de casi todo el mundo. Si a esa gente la llevaran a la Cali Invisible, que usted no conoce, pero que son más de 200 fundaciones sin ánimo de lucro, que le sirven a esta ciudad. Porque cree que no las conozco. Yo aseguro que Cali entero no conoce la cantidad de fundaciones, cantidad, detrás del telón. Es una ciudad de gente muy solidaria. Y sí hacemos mucho con las fundaciones. Bueno, bueno. Eso lo deberían programar las agencias de turismo, las agencias de viajes, los que están organizando ese encuentro. Hombre, llévenlos una vez, no más. Llévenlos a que conozcan lo que hace la otra Cali, la que no se ve, la Cali Invisible. ¿Usted hace parte de alguna fundación? Sí. ¿De cuál? Yo colaboro con Iniciativas de Paz y Oportunidades que surgió en el oeste como parte del estallido social del 2021. ¿Cómo se llama la organización o la municipio? Iniciativas de Paz y Oportunidades. Iniciativas de Paz y Oportunidades. Iniciativas de Paz y Oportunidades. Yo la invito para que conozca un sitio donde hacen milagros. Niños ciegos y sordos. Conozco. Donde con la calidad que tiene esa gente, la capacidad y conocimientos, entran niños con discapacidad visual y auditiva y los convierten en seres útiles para la comunidad. Precioso. Eso sí que es una maravilla. Muy bello. Hay otra fundación que se llama Fundación Fulim. Niñitos limitados mentales. No, qué verdad que eso es conmovedor. Hay una muy bella en Agua Blanca que fundó una monja que fue muy amiga mía. No está aquí con nosotros, pero es una labor muy bella con las madres solteras. ¿Qué fundación? Ahora no me acuerdo cómo se llama. No, yo conocí una de madres solteras, pero no quedaba en Agua Blanca. Madres solteras embarazadas. Pero las tenían allí mientras daban a luz. No, no, no. Es un apoyo permanente a la comunidad. Sí, digo yo de una que conocí que protegía o le daba cabida a una cantidad de niñas jóvenes que estaban embarazadas y cuando tenían el hijo, defiéndase como pueda. Eso sí que duele. Bueno, ¿qué hay que hacer para llegar donde Marta Vargas? Cuénteme. Pues hay que elegir. Marcar algún teléfono, una dirección. Pueden visitar mi página web, que es martavargas.org. Despacito, martavargas.org. Nada más. Ahí sí, ahí está todo. Ahí está el contacto a WhatsApp, ahí están nuestras redes sociales. martavargas.org. Como yo soy de la época de antes, ¿y cuál es el número del celular? Porque los viejitos, lo único que hacemos es marcar. Imagínense que no me lo sé. No se sabe el teléfono. No. ¿O no lo quiere dar? No, no, sí, pero la que atiende todo eso es mi asistente. ¿Y el teléfono de su asistente tampoco lo sabe? No lo sé. Oiga, ahí tienen. Esa es Marta Vargas, descubranla. Pues, ¿qué hacemos? Llega un momento donde dice, hasta aquí llegan. Pero de aquí no pasan. De aquí, ojo. Entonces, si yo quiero visitar a esa mujer y conocerla un poquito más, entro a martavargas.org. Sí, ahí está explicado qué hacemos, cómo se hace, cómo aprenden. Los modernos y los viejitos. Lo mismo, está muy fácil. Mi mamá tiene 87 años, maneja el computador perfecto. Bueno, su mamá es otra cosa. Esa mujer es de admirar. Es admirable, sí. 87 años. Es una maravillosa. Y estar tan activa como usted me dice que está, esa es una bendición que Dios le ha dado. Trabaja. Del papá, de su papá. No me ha hablado. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. 5 años. Propiamente no alcanzó usted a disfrutar de su papá. Tengo pocas memorias. Sé que era un gran ser. Muy divertido. Muy divertido. Ese hombre lo hubiera querido conocer. Lo hubiera querido conocer yo. Sí. Quién era, o sea, el que hizo de Marta Vargas una persona no impenetrable, pero fácil, asequible, tampoco. El que la hizo usted murió cuando usted tenía 5 años. Y de eso... Hizo un gran regalo al morirse. ¿Hizo un gran regalo? Sí. ¿Muriéndose? Sí. ¿Por qué? Porque esa muerte, que fue muy impactante, porque la muerte a los 5 años es algo muy fuerte para el subconsciente, fue el disparador. ¿Cuántos son ustedes? Dos. ¿Usted es la mayor o menor? Mayor. Tengo una hermana dos años menor. Pero esa muerte fue el disparador de buscar lo que sentía que no estaba equilibrado. Ya regresamos con Arabescos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Estamos con Arabescos. ¿Eso fue una bendición para usted? Sí. Bueno, pues ya a través de la televisión pueden captar como una mujer dice, murió mi papá y fue algo positivo. Sí. Ahí es donde encontramos la paz, cuando aceptamos que todo necesita pasar. Entonces, para aprender, martavargas.org murió mi papá y fue una gran bendición porque desde ese punto, desde ese momento arranqué a construir, ¿qué? ¿Una nueva vida? A buscar, primero afuera, en los libros, luego fueron apareciendo las terapias, los talleres y en el 2009 apareció este proceso que se llama PsyK. Marta, siendo usted niña, ¿qué la indujo a madurar tempranamente? Eso, estar, mi mamá no podía estar, tenía que trabajar, poner comida en la mesa, así que estaba muy ausente. Gran regalo también, porque me enseñó a hacer la vida sola, así que soy muy capaz de, aprendí a viajar sola desde los 10 años, a jugar golf. ¿Hijos no tiene? Yo, tengo dos hijos, sí, 33 y 27. ¿De cuánto? 33 y 27. Oiga, esta mujer no revela la edad que tiene, pues más bien no digamos. No revela la edad que aparento. Sí. 33 y 27. Uno, ambos hombres. Mujer y hombre. Mujer y hombre, ¿mayor? Mayor la mujer. La mujer. ¿Qué hacen sus hijos? Mi hija hace mercadeo digital. ¿Mercadeo digital? Ella maneja todas mis redes. ¿Y qué? ¿Y... Toda la comunicación y ahora vive en España. Y mi hijo hace fotografía allí, en Ibiza. Esta mujer viviendo en las Baleares debe estar sintiéndose plena. Plena. No hay nada más... Está muy feliz. Pues caramba, es que el solo hecho de estar en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, cualquiera de esas, escójala que quiera. Ahí es otra vida. Sí. Es otra vida. Mi hijo vive aquí, es fotógrafo y videógrafo y músico. Eso me gusta. ¿Músico de qué? Él crea su propia música. Pero, ¿cómo la interpreta? ¿Con qué? ¿Con algún instrumento? Sí, con el piano. ¿Piano? Eso le mezclan sonidos, su voz, guitarra. Le voy a hacer una solicitud al aire. Invítenme a su hijo porque quiero hacerle un programa. Ok. Propiamente construye música. Sí. Y es un ser muy espiritual, tiene una vida espiritual muy rica. Y ojo, quien hace todo ese tipo de actividades, es más fácil que se distraiga en tanta frivolidad, precisamente por la competencia que hay en el concepto de que es música. A mí, por ejemplo, me educaron, me inculcaron la música de una manera teórica, diciendo que la música era el arte de producir sonidos en condiciones agradables al oído o interesantes al espíritu. ¿Y qué sé yo de música? Nada. Simplemente decir me gusta o no me gusta. ¿Su hijo cómo se llama? Juan Pablo. A ese Juan Pablo es el que tenemos que entrevistar. Sí. Bueno. ¿Qué desea agregarle a esta entrevista? ¿Qué pregunta quiere que se le haga y que no se le haya hecho? ¿Qué no le han preguntado en esta vida? Que no me han preguntado. ¿Qué no le han preguntado? ¿Y qué quisiera que le preguntaran? Una, la tengo. A ver. ¿Los dos hijos son del mismo papá? No. Ah, bueno, ya es una pregunta. Yo fui bien responsable y cada uno de mis hijos tiene su propio papá. Eso es, ya le conté, ¿no? La respuesta es, sé de un amigo que es el mejor papá del mundo porque tiene seis hijos y a cada uno le tiene su propia mamá. Sí. O sea que usted también ha sido responsable. Muy responsable. A cada hijo, un papá. Y si le hacemos más bien una pregunta a quienes nos están viendo. ¿Qué pregunta le haría? ¿De qué manera cambiaría su vida si eligen vivir en paz? Bueno, pues más bien inculquen en la paz. Señores, venga, les digo, vale la terapia para que vivan en paz con ustedes mismos. Que la única manera de vivir en paz, primero hacia adentro, después hacia afuera. Cambiar el enfoque. Cambiamos el enfoque. Bueno, pues quedamos en eso. Quedamos en eso. ¿Juan qué me dijo? Juan Pablo. Juan Pablo va a ser uno de mis invitados. Usted se encarga de ser la relacionista. De hacer el puente. Señores, ustedes mismos pueden opinar sobre Marta Vargas. Yo ya hice mi deber. Hacerle preguntas. Ella cumplió con las respuestas. Que les haya quedado claras o no, problema de ustedes. Porque ella no les va a explicar. Para que lleguen a explicarle, ya tienen martavargas.org. Ya está. ¿De acuerdo? Fabuloso. ¿Algo para agregar? Estamos listos. ¿Nada? Sonrían mucho. El próximo personaje es el hijo de ella. Nos vamos por hoy. Feliz tarde. Feliz tarde. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Hola. Caña. No. Mi casa. Seth меньше. Hola. Zobú. Sil disorder. La 구답. uctica. Entrabre.